Bienvenidos a un nuevo video de los Juegos Manjuelas. Hoy vamos a jugar... ¿Ah? ¡Los Aveches! Vamos a tratar de cumplir las partidas de la teoría. Bueno, te dejo jugando solo. Y voy un minutito con tu hermano. Caballeros, necesitamos que regresen al edificio Baxter cuanto antes. El director Fury quiere que busquen la mayor información posible acerca de los ladrillos cósmicos. ¿Qué pasó? ¡Papi! ¡Estoy cayendo! ¡Estoy cayendo! ¿Qué? ¡Mideme de ahí! ¡Papi! Yo quieroually bajar. Pero ¿por qué pensamos otra partida? ¡Papi! ¡Papi! ¡Papá! Ya no estamos. Yo miro que le voy despide. Papi, no quiero cardes de los cielos. Pero no puedo. Bienvenido al centro de comando del Elitransporte. Asombroso, ¿no? Puedes jugar nuevamente las misiones al seleccionarlas en la consola central. Vamos con Spider-Man, no eres tú, cabrón. ¡Pero no quiero andar en Spider-Man! ¡Pero no voy a subir! ¡Mmm! ¡No quiero! ¡No voy a subir! ¿Por qué subimos? ¡Jijiji! ¡Eso fue! ¡Jijiji! ¡Jijiji! ¿De dónde estamos? ¿Arriba vos? ¡Arriba! ¿De dónde saliste vos? ¿Cuándo? ¡Salí! ¿Acá en la plataforma? ¡No! ¡Salí porque! ¡Salí! El objetivo de ir viajando. Aquí al otro, pueden salir a la plataforma. ¿Qué? Pedíamos que siga el holograma hasta en la plataforma. ¡Salí porque se desliza lo last wonders! ¡Salí, ya! ¡Papí! ¡Yo lo pensé! ¿Te lo cometí yo? ¡Sí! ¡Vaya, la здесь, papi! ¿Qué es eso? ¿Eso es el edificio? ¿Parece que algo sucede allá abajo? ¿Qué es eso? 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 ¿Tienes un paracaídas o no? ¿Se va a caer? ¿Para caídas? No, vas a caer... No, el paracaídas no te lo pusiste Siiii Esos el aspecto ¡Papi! ¿Qué? Esa es un trabajo por el Spider-Man Tienes que hacerte elástico Ah, está acá vos ¿Qué hay que hacer? Cuidado Lo que pasa es que tenes que Esquitarte solo Advertarte Y salir ¿Y vos? ¡Bli! ¿Por qué dejaste jugar? Eh... Ah, ya tengo ¡Morro! ¡Armás! ¡Ah! ¡Armás! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Armás! 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 ¡Ah! ¡Jugúbate abajo valor! ¡Jugúbate abajo debajo! ¡Jugúbate! 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 ¡Ay! ¡Aprétame! ¡Tres! ¿Qué? ¿Qué? No debería estar sucediendo. Seguro el sistema de seguridad está teniendo problemas. Permítanme para que podamos buscar una manera de apagar. Estamos en vivo afuera del edificio Baxter. Sede central del aclamado grupo de héroes de Manhattan, Los Cuatro Fantásticos. Parece que algo de derrobo. Testigos escucharon lo que pareció una rotura en el techo. ¿Es posible que la mole se haya dado un golpe en la ducha? ¿O está sucediendo algo mucho más siniestro con Rick Richards y sus secuaces? Quédense en este canal para más detalles. ¡Papi! Es un trabajo parecido. Ese pelo tengo que hacer yo, pero yo sigo atrapada. Aplausos. 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 Ahí está, ¿sónde vamos? Se abrí Voy a ir corriendo Dale, vení acá, Capi Y de hacer lo que teníamos que hacer Creo que estoy cayendo, ¿no? Es muy difícil Porque Capi Algo va a entrar abajo ¿Vení? Ya Capi, tenés que venir acá donde En la pared En la pared ¿Tenemos algo que entre ahí? En la pared ¿Tenemos algo que entre ahí? ¡Ey! ¿Me pegás a mí? Ahí toca Ahí, ¿ves? Tengo que apuntar, ¿ves? Tengo que apuntar, ¿ves? Tengo que apuntar acá ¡Ey! Y apuntar con el E ¡Ey! Ahí, dale, tíralme, tíralme mis juegos ¿Verdad? ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Podrías cruzar volando aquí ¿De esta asistencia? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No hay manual de instrucciones 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acercate, apuntale, disparale Tu sandil Tienes que pegarle con tu escudo A esa luz roja Y después desvias los rayos Y todo su esposo Y Y ¡Ayuda, oficial! Yo creo que necesitamos un spider ¿Entendiste? ¿Entendiste? Ahí pasamos Pasamos, Santi ¿Qué pasó? Avanzamos ¿Se titiló? ¿Cómo se titiló? Oh, se titiló Podemos hacerlo de nuevo Y más rápido, ya sabemos cómo es Bueno amigos, eso es todo por hoy Pero tan cortito Y si se titiló Acá vamos, despedilos La base de los cuatro fantásticos Ocupa los cinco últimos pisos Del edificio Baxter Conocer los últimos planes No es posible Ya que Reed Richards Continuamente cambia las instalaciones De sus laboratorios ¡Cierto! No se titiló ¿Y? ¿No? Sí ¿Ahora con quién jugaremos? ¿Con quién nos tocarán? No se O con los mismos Ojalá pueden ser los mismos Papi ¿Sí? ¿Puedo seguir siendo Capitán América? Mmm No No me gustaría ¿Quién es ese? Yo quería ser Spider-Man Bueno Mira, ¿Quién es ese? El Doctor Octopus Doctor Doom Soy Doctor Octopus Lo encontré No, mira Una jaraña esto Destruyanlos, Octobots Vamos, hay que destruirlos No me detendrán Estas intensificantes Criaturas Philosopagus No, mira Está la extemporada No, la construcción Vaya Escapará con esta pieza Doctor Octopus Sí, ¿Por qué, eh? No, ¿Por qué? Vamos Vamos Raúl ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Horra rápido! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Qué mal! ¿Por qué no creces? ¡Seguime amigo! ¡Suscríbete al canal! 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 Lave de América. Aplausos. Aaaaaaaaaaa. Vete, vete. Como para la que? ¿Y? ¿Para la que? ¡No se lo va a pasar! No se puede ir ¿Te va a disparar la voz? No Tenemos que ir ahí Papi ya sé lo que hay aquí ¿Ves eso que tiene cargado la voz? Esta tiene el cañón de cargar amelija Tiene que caer en este estriámulo de acá No, tiene que caer en este estriámulo de acá No, no, no Vos venís acá No, 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 tenés que usar esto que armamos Este arma que armamos Y acá Los personajes inteligentes Vos son fanáticos digitales Estás muy bien salida Excelente ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Sondi? ¿A la dispara? No creo Acá de botón me, dale ¡Qué pasa! No, 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 no No, no No, no ¡Ah! Papi ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Papi! ¡Papá para el aráneo! ¡Papá para el aráneo! ¡Papí! ¡Papí! ¡Papá para el aráneo! ¡Papá para para no toques! ¡Papá para para no toques! ¡Papá para para no toques! ¡Estaba bien lo que estaba haciendo! ¡Estaba bien mira! ¡Te tiré papi! ¿Viste que te tiré papi? Un elevador es la forma más rápida de llegar al techo ¿Qué es loco? Lo llamo el Fantastidor Es más rápido que las escaleras ¡Papá! ¡Dale, dale! ¡Soy el Fantast! ¡Soy el Fantast! No, ese no, ese es el B Tienes que cerrar ahí Ahí dale, manejalo ¡Corre! ¡Muy bien! ¡Lo manejo yo! ¡Vamos a atrapar al Dr. Autobús! ¡Escapase! ¡Escapase! ¡Escapas de! ¡acker provinces aquí atrás! ¡Or희 pueden planear acertar! ¡No hay tiempo! Papi tengo una idea Y si planeamos acá ¡C ¡Apartight! ¡Suscríbete al canal! 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 No, es tan poco. Pues es. Ese ese medio, te dejo. Solo que tienes que llegar al interior. Ahora, sentate. ¡No! Cuando te haces todo... Guapi, cuando te haces adelante... ¡Fijate! ¡Qué pesada! Guapi, tengo... Pero si, ¿cómo se el soy? No, 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 no hay aire. No, no hay aire. ¡Ay, ya está! ¡Oh, Guapi! ¡No, no, no hay aire. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Suscríbete! No, pero no sé cómo es ¡Arma! ¡Arma, dale, oponete! ¡Ah! ¡Arma! ¡No vi ese atelier! ¡No vi lo volvamos a ver! ¡No vi lo volvamos a ver! ¡Ah! ¡Pasó de hecho para acá! ¡Viene cerca! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ale, ahora delante! ¡Sale, dale! ¡Dejé la antena por ahí! ¡Sale! ¡Sale! ¡Vamos! ¡Tírate! ¡Tírate de nuevo! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Tenemos un checkpoint! ¡Sale! ¡Nos vemos otro día! Hasta mañana